Bueno, yo creo que Sánchez tiene la obligación de formar gobierno, es la fuerza más votada y la tiene que formar con los próximos. Y los próximos son las fuerzas de izquierda. Si ha podido llegar a acuerdos en muchas comunidades autónomas con Podemos, que es su socio natural, si ha llegado a acuerdos incluso con nacionalistas como son los nacionalistas de Navarra, lo que no puede es intentar resolver la situación buscando la ayuda de quien es su adversario natural, como es el Partido Popular. Por lo tanto, él tiene que hacer esfuerzo de entendimiento. Y si no hay esfuerzo de entendimiento, el problema será de quien no ha sido capaz de conciliar la voluntad de las fuerzas de izquierda. Pero que una fuerza de izquierda pida el apoyo a una fuerza que no es de izquierda, sobre todo con el antecedente tan generoso de Sánchez del no es no, pues parece que es un poco pretencioso por su parte. Él tiene que formar gobierno, tiene que intentarlo y lo tiene que buscar con sus socios naturales. No quienes son sus adversarios legítimos. Bueno, pero yo creo que el presidente Gallego en todo caso estará mirando en la posibilidad de una repetición de elecciones y que siguiera siendo imposible la investidura. Pero bueno, yo creo que eso es adelantarnos mucho en el tiempo. Gracias. 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 Gracias.